La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Desde el primer día de su gobierno, el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar Pedraza, inició la recuperación de los diferentes parques del municipio capital. Esta vez con la Cámara de Comercio, realizaron la jornada de aseo al Parque Simón Bolívar. Una golondrina no hace verano, yo puedo tener la iniciativa, pero si no tengo el apoyo de la comunidad, de todos los araucanos, todo lo que vamos a emprender va a fracasar. Entonces el llamado es a que todos los araucanos tengamos gestos de amor con Arauca. Vamos a demostrar durante estos cuatro años, y por siempre, que queremos Arauca. Lo dice usted, Carlos, que empezamos la primera semana de enero recuperando espacios públicos, haciendo jornada de aseo en los parques. Hoy, en esta oportunidad, la Cámara de Comercio se quiso vincular. ¿Quiénes participaron? La Armada, la Policía, participó la Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes, Cuerpo de Bomberos, EMAR, Migración Colombia. Quisieron dar gestos de amor por Arauca, como la Cámara de Comercio, el día de hoy, adoptó el Parque Principal Simón Bolívar. La próxima semana, el Consejo Municipal va a adoptar el Parque de la Paz. Haremos una jornada de aseo. El burgomaestre de los araucanos manifestó que los periodistas del municipio de Arauca adoptarán el Parque de los Poetas en el barrio Los Guarataros. Los periodistas y locutores de Arauca van a adoptar el Parque de los Poetas. Allá vamos a estar. Entonces, vea que empezamos bien. ¿Por qué? Porque el llamado que hizo la Alcaldía de Arauca llegó al oído de los araucanos y pasó al corazón. Estamos dando gestos de amor por Arauca. Solo no lo voy a hacer. Con cultura ciudadana, con amor por Arauca, este municipio va a prosperar. Según el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, con estas campañas se busca es cambiarle la imagen de la capital araucana. Es un proceso largo, pero aquí tenemos que, repito, por tercera vez, dar gestos de amor por este municipio. Hablamos de las ciudades de Colombia tan hermosas, que progresan, que son emprendedoras. Hablamos de Medellín, hablamos de Pereira, hablamos de Barranquilla, cómo está de bonita. Nosotros también los araucanos podemos aportar un granito de arena, no botar papeles al piso, darle buen uso al agua. No esperemos que el Estado, que el gobierno nos haga todo. Araucanos, los invito. Vamos a dar gestos de amor por Arauca. Vamos a demostrar que queremos Arauca. Vamos a hablar del frente de nuestras calles, Carlos, algo tan elemental como eso. Entonces, entre todos, de la mano de Dios y trabajando en equipo, haremos que esta ciudad cada día sea más hermosa. La comunidad araucana debe tener cultura ciudadana, porque eso no depende del alcalde ni del gobernador de turno. Eso no depende de la alcaldía, no depende del señor gobernador, no depende de la presidencia, ese es cada uno del corazón. El trabajo hay que hacerlo, es largo, es dispendioso. Empecemos con nuestros hijos, en la escuela, con los niños, en los colegios, universidades, en los barrios, presidentes de junta, ediles, concejales, todos, periodistas, por favor, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo para que Arauca sea mejor? Y si adquirimos el compromiso, de verdad, es crear conciencia, adquirir el compromiso para que Arauca cada día sea más bonita. Estas campañas de la recuperación de los parques del municipio de Arauca continuarán por parte del alcalde Edgar Fernando Tobar.